Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría Muy, muy poco para ti ¿Cómo dicen? ¡Cantamos! Cuántas veces me juraste que tu amor por mí Jamás moriría Cuántas veces me juraste que tu amor por mí Te duraría ¿Qué es el pana? ¿Dónde están las mujeres solteras? Levante la mano, por favor ¿Cuántas chicas solteras vinieron esta noche? Levante la mano Bienvenida a las chicas solteras ¿Dónde están los hombres solteros? Levante la mano, por favor Que anda buscando marido Sonido Sonidista Sonidista Afuera, ese micrófono Afuera Bájale Sube al sube ¡Vamos bien! ¡Dice! No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Creí que era sincera, sincera Con mi cariño Con mi cariño Y creí que era sincera, sincera Con mi cariño Me engañaste, te brillaste Te burlaste De mi amor Me engañaste Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti Te invito Te invito Y en los ojos tan entrepíos ¡Síguelo, recuerdos! Tu grupo ideal está... ¡Ah! ¿Dónde sale? 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 Eso Ay, qué suerte más Ferrada mía Haber entregado mi vida Ay, qué suerte más Ferrada mía Haber entregado mi vida ¿A quién en verdad no merecía? Una sola gota de mis lágrimas ¿A quién en verdad no merecía? Una sola gota de mis lágrimas ¿A quién en verdad no merecía? Una sola gota de mis lágrimas ¡Uy! Solamente fui tu juguete, mi amor Siempre, siempre Amor y dinero nunca faltaba Ahora no tengo nada de nada Cuando se me llega la billetera Malgratado como me las cualquiera Vivo a remiendos y a pedazos Sin tus besitos y ni tus abrazos Vivo a remiendos y a pedazos Sin tus besitos y ni tus abrazos ¿Qué os lo recuerdo? ¿Ah? Eso ¡Uy! Si quiero ver, esas manos arriba Por favor, la gente aline Levanten las palmas arriba Con alegría se baila esta noche Pero este es frío Hay que bailar Hay que bailar Hay que disfrutar Saludamos a la gente del sonido Profesora de esta noche Un abrazo a mis grandes panas Luz espectacular Pantalla especial Camarógrafo de los Eso Nos vamos con todos los juguetes de esta noche Al recordar y a volver a vivir Lo que saben cantar Vamos a quitarles a cantar por favor Que suene, dice No sé qué ha leído en mis ojos La salsa que tengo de ti No sé qué ha leído en mis ojos La salsa que tengo de ti No sé qué ha leído en mis ojos De noche ya casi no duermos Pensando en que estás junto a mí Y sé que ese amor es prohibido De tarde a tu vida llegue Más sueño que beso a tus labios Y siento que me haces feliz Mi gran amor Mi gran amor Llegaste tarde Que pena Mi pobre corazón Llora infeliz Su condena Y no vuelvas más No vuelvas con ganas Si te huiles Que te vayas el cálculo En manos pretenden regresar a mí Nuestra voz murió Todo perdido Si te quise con el alma En mi vida Y entre ti Y mi hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que tener? Si todo me amorte Mi amor Ya casi está Nuestra voz De ti Si te quise con el alma En mi vida Y entre ti Y mi hermoso Yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que tener? Si todo me amorte Y el amor Ya casi está Nuestro amor Se terminó Angatay Junto a la vena Ahí te va Esta canción Para recordar Año 2004 Para los que recuerdan Vamos a cantar A volver a vivir Canta Chonero Rueviz El original Original Sufriendo estoy Un gran dolor Es que se fue Mi gran amor Y cómo me duele Su traición No sé por qué Ella me engañó Abandonaste A quien tanto amor te dio Abandonaste Sin ninguna explicación Abandonaste A este pobre corazón Abandonaste Y estoy orando Por ti Y mi amor Y mi amor Abandonaste A quien tanto te quería A quien tanto te mantenía Loambra ¿Qué me darías? Agüita de cualquier cosa Abandonaste A quien tanto amor te dio Abandonaste Sin ninguna explicación Abandonaste Abandonaste A este pobre corazón Me abandonaste Y estoy orando Por ti Mi amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste Lo que es amar Pero ahora te voy a enseñar Lo que es de veras El verdadero amor Es de noce cantado Dice Y me dices que te vas Pues tanta vete Ya no me acabo a cruzarte En mi camino Me dices que te vas Pues tanta vete Ya no me acabo a cruzarte En mi camino Te quise con la canción Y yo no la niego Tú fuiste mi advención Y mi canelo Porque te alejas de mí Y será muy triste Va tarde como olvidar Nuestro cariño Y con un sentimiento Que nunca Y el salto con todo De un día Esteban Cuando te conocí Y me prometiste Por antes que te vives siempre Eternamente Cuando te conocí Y me prometiste Por antes que te vives siempre Eternamente No comprendo la razón De tu abandono Porque aunque nunca Y aunque nunca te di Ningún motivo Será también Por causa de mi pobreza Y el fin de te lo más Nunca regresas No quiero que te cruces En mi camino Porque yo no la fuiste Viejo Ni cariño Y a buscar Y otra mentora Es que me comprensua Que te va a querer llevar Sin posiciones Y que siga la alegría Y la música Castoriana Para vivir La gente De la son Donde está la gente De la playa Arriba Arriba Esa alegría Donde está el frío Que te van de la mano Playa alta Seguro que sí Se va en esta noche Vive Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no te quiero Ya Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no te amo Más Ya me cante De rogarte Y grato Querer Tu viento Tienes la culpa Para sufrir Así Ya me cante De rogarte Y grato Querer Tu viento Tienes la culpa Para sufrir Así Que analiza tu conciencia Analízate Digo Y verás El culpable Analízate Un, dos, tres Saludos Opega Calíbal Me voy Me voy Me voy De tu lado Otro Otro Projeto En la vida Todo el desanimar Equivocado Estoy Confundido Estoy Habiendo tantos amores Llorando Por tu amor Habiendo tantos amores Sufriendo Por tu amor Equivocado Estoy Confundido Estoy Habiendo tantos amores Llorando Por tu amor Habiendo tantos amores Sufriendo Por tu amor Una vez Tiene la vida Y se queda sin corazón Por amarte Estoy sufriendo Y hay más En el terreno Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indesible Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indesible Por amarte No se deja De nada Quítame Vida mía He grito En el terreno Llorando Si consuelo Tu amor Solo me ha dado Más sentidas Que rosar Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indesible Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indesible Pues ha llegado el momento De decirte adiós De decirte adiós El amor que hemos tenido En nada que no En nada que no Siento tener que decirte Si me falta el alma Soma tu mente Y mi asunto Queda suave El amor que hemos tenido En nada que no Soma tu mente Y mi asunto Queda suave Sin el calor De tus besos ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Cuando se da mi partido ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Siento tener que decirte Si me falta el alma Soma tu mente Y mi asunto Queda suave El amor que hemos tenido En nada que no Soma tu mente Y mi asunto Queda suave Aunque me parte el corazón Tengo que decirte adiós Adiós amor Adiós amor Adiós amor Uy Sin el calor Sin el calor Sin el calor de tus besos ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Cuando se da mi partido ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? El amor que hemos tenido En nada que no Soma tu mente Soma tu mente Y mi asunto Queda suave Siento tener que decirte Se me parece el alma Soma tu mente Y mi asunto Queda suave El amor que hemos tenido En nada que no Soma tu mente Y mi asunto Queda suave Siento tener que decirte Se me parece el alma Soma tu mente Y mi asunto Queda suave Ahí no va Mira que lindo Que gracias Bienvenido Ahora sí Como dirían que ser Damas y caballeros Gente linda de Playa Alta Y por supuesto Los amigos que se han dado cita De diferentes partes de Ecuador Venga a todos ustedes Buenas noches Damas y caballeros Aquí les conformamos La empresa musical Estarban de Ecuador Pues contentos De venir acá A compartir con cada uno de ustedes Saludos también Para la gente de Azogues Un abrazo grande Para las lindas Y guapas mujeres de Azogues Está bien Bonito el tatuaje Muy bien Que siga Que siga Que siga Bailando Sin el sabor Y una revolución del sabor Oye Pero este es de los juegos mecánicos Oye Coyote Vamos a bailar Vamos a bailar A bailar Y a recordar La viejita Pero bien chévere Bien sagrada Y esta Y esta Para todos Bachitas Que bailen y gocen Y doña Despeciendo mi cariño Despeciendo mi cariño Bachita Despeciendo mi cariño Bachita Un día de mí Te fuiste sin razón Un día de mí Te fuiste sin razón ¿Cuántas veces yo te dije ¿Cuántas veces yo te dije machita? ¿Cuántas veces yo te dije machita? Contigo me quiero un casa muy pronto Contigo me quiero un casa muy pronto Para los amigos de la Agencia Nacional de Tránsito Que venga Así es ¿A dónde has venido? Hay que bailar Para la gente de Queens Poco caso me hiciste machita Poco caso me hiciste machita El cariño y el amor que te brindé El cariño y el amor que te brindé Ahora sufres Ahora lloras Porque ya no me importas Porque La vida de nada Poco aquí Poco aquí Dejé para ahí Abrazo, pedo, rellora, bachita Abrazo, pedo, rellora, bachita Recordando a que te quiso de verdad Recordando a que te quiso de verdad Me tapas o gotera, niño Para mi pana, Romel A los años que te veo, Romel ¿Y cómo se baila con esta música? Dándose la vueltita, por favor Dele una vueltita a su pareja Vuelta, pareja, vuelta, pareja Eso Obra vueltecita, compañero Qué bonito Así como baila Así que cocina Hagan bonitas que no saben ni cocinar Pero llámeme Solo con el piso Ay, qué bonita esta chiquita Cuyayay Que nace donde nací El trago a gritar El seguro bajo del cielo Cuyayay Es como regalo de Dios Cuyayay Ay, qué bonita esta sonrisa Cuyayay Es que elegante el caminar Cuyayay Ay, mirando estos lindos ojos Cuyayay Ay, yo me pongo a suspirar Mira, gritar ¿Solo con qué? Solo con el piso Mi piso Mi piso Mi piso Mi piso Ay, mirando estos lindos ojos Cuyayay 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 Ay, un besito de tu boca quisiera El camarón me avisa Un toque Cuyayay Ay, un besito de tu boca quisiera El camarón me avisa Un toque Cuyayay Y solo quisiera Un besito, mi amor Para calmar mis penas Y mi dolor también Ay, qué rico, qué rico, qué rico Ay, un besito de tu boca quisiera El camarón me avisa Un toque Cuyayay Ay, un besito de tu boca quisiera El camarón me avisa Un toque Cuyayay Espera que siga bailando Toda mi linda gente del austro ecuatoriano Mi gente de Biblia Nos vamos para Sobes Y vamos a Cuenca Y nos vamos para Loja Ya, de gana le dice Cuerta No se la bombarde No se la bombarde Marielisa que reina a mi 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 Que yo he sido el primero gombrita Me quiero que me olvide, Rosita Que yo he sido el primero gombrita Dime que solo bien sentí, Rosita De la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo bien sentí, Rosita De la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide, Rosita Que yo he sido el primero gombrita Nunca quiero que me olvide, Rosita Que yo he sido el primero gombrita Así estará teniendo mañana Nunca quiero que me olvide, Rosita Que yo he sido el primero gombrita Nunca quiero que me olvide, Rosita Que yo he sido el primero gombrita ¿Se le acabaron las pilas o qué? A trabajar, compañero Y sigue la alegría Y el sabor de tu lupia es tema Hola, ¿cómo te digo? ¿Cómo te diré? Pajarito, pajarito Que cantaba una mañana serena Y esperando que tú regreses, mi amor Esperando que tú regreses, mi amor Tu reto no verá alegrar mi corazón Tu reto no verá alegrar mi corazón Y olvidarte de mi amor De los besos que yo te di Las promesas que tú me hiciste Todo el tiempo se la llevo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve que yo te espero la horita Tu reto no verá alegrar mi corazón Vuelve, vuelve que yo te espero la horita Tu reto no verá alegrar mi corazón Dándose la vueltita Dándose la vueltita Que llegó la vaca loca Eso Vuelve, vuelve que yo te espero la horita Tu reto no verá alegrar mi corazón Vuelve, vuelve que yo te espero la horita Tu reto no verá alegrar mi corazón Pero mira que sabor Rubén Carío Ojo de Águila Oiga, compadre Con esta música Hay que zapatear bien fuerte Mira como zapatea Así, así, así Y ese güiro Bien sagroso Esa comba El maestro De los diners Darwin No me pagues con traiciones No me pagues con traiciones Y gállame con tus caricias 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 Y gállame con ti E aí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor que siento! ¡Ineplicable! ¡Ay, ya mi vida ha llegado! ¡Ay, ya mi vida ha llegado! Y el amor y la alegría, y el amor y la alegría ¡Ay, ya mi vida ha llegado! Y el amor y la alegría, y el amor y la alegría ¡Ay, ya mi vida ha llegado! ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se baila? Zapateando, zapateando, bien fuerte, eso Con la Juven, todos quedamos bailando hasta el último, claro que sí Para la gente linda de la zona Para que baile, para que baile ¡Ay! ¡Aia, ja, caenazón! ¡Uh! Del otro lado del río suspira bombita Y en el suspiro decía dónde estará Y en el suspiro decía dónde estará Que vas a ver de amor, compadre, si tú me lo has tenido Así seré yo, feliz, feliz, lógico No voy a ser amargado como el que está a lado mío Arbolito de chocado que el sombrero puede ser Arbolito de chocado que el sombrero puede ser Corazón tan ocupado que el amor puede ser Corazón tan ocupado que el amor puede ser Voy a matar mis amistadín, voy a matar mi purinín Voy a matar mis amistadín, voy a matar mi purinín Voy a matar mis amistadín, voy a matar mi purinín Voy a matar mis amistadín, voy a matar mi purinín Otro éxito más Lo único que graban con Sony Music En un video de Starbuck Haciéndole bailar a mi gente linda en México Para hacerles pasar el río Bravo Hay amiguita con Guaguá Hay amiguita con Guaguá Hay amiguita con Guaguá En donde estará su piso En donde estará su piso Hay amiguita con Guaguá Está tocando el bajo Esa es la canción del bajista Él la escribió En el baño coctería En el baño coctería Más la carita volverá Más la carita volverá Hay ovejitas con guaguá ¡Ay, ay, ay! Y que sigan los recuerdos Y el sabor Un saludo especial para la gente De la Policía Nacional Que están haciendo un bonito trabajo ¡Perfecto la fiesta! ¡Vámonos! Bonita la canción del bajista Bonita la canción del bajista Bonita la situación Bonita la situación Bonita la canción del bajista Bonita la canción del adentro Bonita la canción del adentro De ella de mi corazón De ella de mi corazón Hay ovejitas con guaguá ¡Más salado, mijo! ¡Sí, seguro! ¡Porque solo a mí me llueve en el escenario! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la familia paraguachi? ¡Levante la mano! ¡Señora, no sea total! ¡Señora, no sea total! ¡No tenga hija soltera! ¡No tenga hija soltera! ¡Ay, ovejita con guaguá! ¡El camote! ¡Ese camote es un partido! ¡Ese camote que está allá! ¡En el bajo! ¡Un vándido! ¡El que se está riendo en este momento! ¡Otro vándido! ¡Y a cargagana se ríe! ¡El hombre que está serio en el escenario ya sabía que es! ¡Con las palmas arriba, bailadores! ¡Las palmas bien fuertes! ¡Acho! ¡Ole! ¡Masador! ¡Ey! ¡Qué camote que tengo yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué camote que tengo yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me importa no ser cansado! ¡A que todos digan que no! ¡Al camote bien preparado! ¡A que incórdeme como yo! ¡Aricurisca que de querer! ¡Con esta cura nos casará! ¡Qué linda parra que no te hace! ¡Con esta hermana vos te baila! ¡Un quito asimio! ¡Allá va a ser grande orquesta! ¡Y mi cabilla enamorado! ¡Tando justo a mi corazón! ¡Ay, camote bien!